¡Cantamelas! ¿El filete de pulpo bebé es más pulpito? ¿La carne de solomito es de verdad o es solo mito? Desde niño me acompañan muchas dudas en mi relación con la comida. Todavía son muchísimas preguntas las que esperan por ser respondidas. ¿Por qué cuando estoy de mal genio todos dicen que parezco un limón? Pero cuando me veo contento nadie me dice banano dulzón. Si a la cabeza le dicen el coco y le dicen mango al corazón, si manzana de Adán tenemos todo, ¿por qué no tenemos un tomate de riñón? Si regar la sal es mal agüero, ¿por qué regar el azúcar no es una suerte brutal? ¿Por qué verse como un lulo es algo bueno cuando a todos esos no suena tan mal? ¿Por qué solo la bebida es sobremesa si lo demás se pone encima también? ¿Por qué razón una mamá siempre se niega a que sea el postre lo primero que nos den? ¿Por qué los panes, las galletas y la arepa caen por donde uno las acabó de untar? ¿Y la leche en el fogón siempre se riega es cuando uno la ha dejado de mirar? ¿Por qué si todas las mamás desde chiquitos nos quieren ver comer de todo y en buena cantidad, de todo lo que nos parece más rico siempre nos dan poquito o partido a la mitad? Son preguntas que aún no he podido contestar. No sé si alguno de ustedes lo puede ayudar. Permiso, porque me espera una deliciosa ensalada de frutas con helado, berenjenas y aceitunas. ¡Chao!